Hola amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a tu canal consejos youtubers En el dia de hoy vamos a aprender a como poner una miniatura en nuestro canal de youtube Y lo mas interesante de esto es que lo vamos a hacer desde nuestro celular Asi que si quieres aprender como poner tu propia miniatura personalizada en tu canal de youtube Quedate a ver este video Amigos cambiarle o ponerle miniaturas a un video es muy fácil Solo debemos entrar en la aplicación de youtube studio de nuestro celular Al entrar en ella vamos a elegir el video en la cual vamos a agregar o cambiar la miniatura Y al abrirse esta ventana que es donde estan todos los detalles de nuestro video Solo le damos en la esquina derecha donde aparece este lápiz Luego en la parte izquierda y se habilitará esta opción que nos permite agregar nuestra miniatura Como ven youtube nos permite elegir 3 miniaturas la cual son escogidas del video Pero en este caso vamos a elegir una miniatura personalizada que hemos creado nosotros mismos Y para esto le damos click donde dice miniatura personalizada Y agregamos la miniatura que queremos para nuestro video Luego le damos seleccionar y por ultimo guardar Y ya nuestro video tendrá su miniatura personalizada Algo bastante facil de hacer Esto ha sido todo amigos y espero que nos veamos en una proxima Chau 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 Chau